Hola a los youtube como estan? Bueno, en este video Les vengo dando el regalo De los 800 suscriptores Y de paso queria decir Perdón por no subir videos pero No he dormido hace mas de dos semanas En mi casa y pues no tenia mi computador Y bueno Me he quedado por aqui y por alla Y ya no Y no se he salido Y por aca Por alla bla 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 Y obviamente no puedo Ocuparme mucho del computador Porque He salido y todo eso Bueno Lo primero que van a hacer Ese mi blog que lo tengo Aqui Aqui se va el link que le dejare Y le dan aqui Los suscriptores y bla 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 Aqui esta Y son un pack con todas mis fuentes Todas estas Dan click aqui Y lo deje en media fire Porque alguno de los suscriptores Tenian problemas con el mega outlaw Entonces eso se ha quedado todo Y Y Me acabo de comprar un manual de photoshop Para Un manual Profesional de photoshop Y Estare subiendo mas videos Ok Nos vemos en el video Bye 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 bye